La Universidad Nacional está a la espera de que este mes de abril la Contraloría General de la República les dé el visto bueno para que inicie la nueva construcción del campus en Pérez Celedón. Según explicó la decana de la sede de Región Brunca, Yalile Jiménez, el entrecontralor solicitó un documento al centro de sus superiores, el cual fue entregado a inicios de año, y se espera nada más su aprobación para arrancar con los trabajos, pues ya la empresa está adjudicada. Por lo que proyectan para el segundo semestre se comience la demolición y la construcción. Esto porque se proyectaba para finales del año anterior, pero se presentó este atraso. Estos procesos son bastante engorrosos. En este momento estamos esperando la última banderazo que nos tiene que dar la Contraloría General de la República para empezar. Y ya eso sería el tiempo límite, para eso sería este mes. Entonces empezaríamos ya para el segundo semestre de este año estaríamos trabajando en la demolición y construcción del nuevo edificio. Se trata de un edificio de tres pisos donde habrá cuatro aulas, dos laboratorios de idiomas, dos laboratorios de informática, la biblioteca, la parte administrativa y la soda. Estamos hablando de 4.100 metros cuadrados. Es un proyecto donde se invertirán alrededor de 5.200 millones de colones. Precisamente en septiembre del año pasado, Debesú Noticias mostró los diseños de cómo será este edificio. Esto yo creo que es una deuda que tenemos con la región Brunca. Esta universidad, la Universidad Nacional, nació hace 48 años y nació con la sede, las dos sedes, la Brunca y la Chorotega. Entonces estos edificios datan de una cantidad de años bastante importante. Y yo creo que la inversión que hace la universidad pública en las regiones, en este caso en la región Brunca, recordemos que aquí recibimos estudiantes de todos los cantones de la región. En nuestras residencias se hospedan los estudiantes de diferentes cantones de la región. Entonces me parece muy importante que la universidad pública invierta en las regiones. Es mucho el trabajo que se espera. Estamos acostumbrados a ver que hemos visto durante tantos años, realmente va a desaparecer. Yo les he expresado a los compañeros y a los estudiantes, es que luego vamos a sentir añoranza por lo que había, ¿verdad? Que lo disfrutemos en este momento, que les saquemos imágenes para el recuerdo, porque sí va a cambiar definitivamente este aspecto de lo que tiene aquí la universidad en este momento. Cabe indicar que aunque anteriormente se hablaba de reubicarse en otra parte, el trabajo administrativo y demás continuará dentro del mismo campus, según aclaró la decana. Este proyecto, el nuevo edificio, tiene ya dos años de atraso.